Partida en la última carrera, el 4C Alice L salta a tomar la punta, por fuera emerge My Idol, igualmente por el centro de la pista trata de incorporarse en la pelea, la número 6 el ejemplar Solarium y más abierta está la yegua C Mamacita ubicándose ahora en el segundo lugar. Domina My Idol, la yegua C Mamacita está en el segundo, en el tercero C Alice L, en el cuarto avanza por el centro de la pista Solarium y por dentro está Frosted Silver, enseguida está Miss Alma, enseguida quedó el 3 Perfect Edition, penúltima el 5 F and Flow y muy lejos en el último lugar Charming Bell. 24-1, un tren bastante cómodo de carrera está estableciendo My Idol con Francisco Monroy, sí Mamacita con Juan Hernández la controla un cuerpo, en el tercero C Alice L, mejora la tortilla Frosted Silver entre dos para luchar el cuarto lugar junto a Solarium, enseguida está avanzando Miss Alma que se viene acercando por fuera, ante penúltima Perfect Edition, penúltima Evan Flow y última sigue Charming Bell. Está My Idol dominando por medio cuerpo a Si Mamacita, desde el fondo la yegua Miss Alma, viene arremetiendo por fuera hacia el tercer lugar, igualmente la yegua Frosted Silver por el centro de la pista y por dentro el 4 C Alice L cuando gira en la última curva. Entran en la recta final, Si Mamacita por el centro de la pista está tratando de controlar la carrera, Frosted Silver por fuera y por dentro también la yegua My Idol, está Frosted Silver comprometiendo a Si Mamacita, Frosted Silver a sorprender en la última de Golden Gate Fields, ganó la tordilla a Frosted Silver. Segunda Perfect Edition y tercera Si Mamacita.